Imágenes y dibujos para reflexionar sobre los léxicos de la violencia y la manera en la que se ve representada en la fotografía. Es Cucurrucucú, la exposición de Cristina de Midel que se ha inaugurado en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. A nuestro alrededor directo, más cercano, tenemos unas 1.500, 1.800 fotos que vienen de un archivo de un periódico de sucesos de los años 70, 80 en México que se llama el periódico Alerta y son fotos de sucesos, de crímenes de México en la época y si nos vamos aún un poquito más lejos tenemos unos dibujos que dialogan con estas imágenes y que componen la exposición Cucurrucucú que se inaugura hoy aquí en la sala Renault de la Facultad de Bellas Artes. Precisamente de Midel estudió en esta facultad el lugar al que ha regresado con la emoción a flor de piel. Es muy emocionante y te vienen un montón de recuerdos porque bueno, claro, muchas cosas en esta exposición empezaron aquí dentro de que ha cambiado el espacio, que ha cambiado o sea, estoy volviendo pero a un sitio muy diferente que es el mismo pero que no parece el mismo en cierto modo pues hay muchas cosas, incluso las rancheras yo empecé a escuchar sobre todo rancheras con mis compañeros de Bellas Artes pues que hacemos las fiestas y las guitarras y no sé qué y siempre que haya alguna ranchera, ¿no? Entonces hay muchas capas que lo hacen que sea muy especial para mí inaugurar aquí desde luego, aparte del reconocimiento de que en el sitio donde te enseñaron pues quieran ver el resultado. La facultad en la que se formó le premió el pasado mes de diciembre con la medalla de San Carlos que pone en valor la aportación de personas e instituciones en el ámbito del arte y la cultura. La sensación esa de que tú cuando estás estudiando estás probando ver si lo que haces está bien si tiene sentido, si es válido, si no entonces que tantos años después te digan sí, lo que has hecho está bien y está válido pues es un orgullo, la verdad, estoy muy feliz. Al son de rancheras, Cucurrucucú se puede visitar en la sala Josep Renaud de la Facultad de Bellas Artes de la UPV hasta el próximo 5 de junio.